¿Cómo están Gonzalo, Maricel? Muy buenas tardes. Miren por favor esta sorpresa que le ha traído estocito cariñosito a estas dos mujeres con sus globitos. ¿Qué habrá en esta caja? ¿Chocolates? ¿Rosas por San Valentín? ¡No! Son años de cárcel y un par de grilletes. Así es como la Policía Nacional con el grupo Ternan capturado a dos mujeres el día de ayer por vender droga. Estamos con el Coronel Walter Palomino, jefe del Escuadrón Verde. Coronel, cuéntenos por favor cuánto se le han captado a estas mujeres. Se le ha acomisado más de 1.500 quetes de PBC. Es una recreación del día de ayer, la captura de dos féminas que responden al nombre de Xenia Canelo Rueda, conocido en el mundo delincuencial como la romántica y María Carrió Chupirá, como decía, como la tóxica. Ahí vemos todo lo que han decomisado estos quetes de droga que vendían estas señoritas. Cuéntenos por favor cómo operaban. Ya se vendían a través de Libri y también de su puerta. Era inaccesible este lugar para su captura. Por eso hemos llevado esa estrategia policial. ¿Tienen antecedentes? Es así, la tóxica que tienen por traficio de droga ha estado requisitoriada. También la romántica vienen antecedentes y el esposo de la romántica está en el penal también por traficio de droga. Vemos el osito y vemos cómo trabaja compañeros en estudio todo el grupo Ternan. Vemos varios oficios aquí por cómo opera la policía. Como especialista en mimetizaje, nosotros operamos en diferentes puntos de lugar mimetizado a fin de que el delincuente no perciba que el efectivo policial se encuentra mimetizado en el lugar. Eso es por ello que hoy en día, en vez de que nosotros vayamos detrás de los delincuentes, los delincuentes se entregan a nosotros porque estamos mimetizados. Así como estas señoritas que pensaban que les entregaban chocolates, rosas. Es así, esta señorita pues la romántica pensaba que le estaban traiendo unos chocolates, una rosa por día del amor. Un admirador lo estaba enviando y ella se entrega pero en vez de las rosas le van a traer unos brilletes, ¿no? Vamos a ver compañeros si este osito romántico va a perdonar a las detenidas. ¿Lo vas a volver a hacer? Ya no, ya. Ya perdonó. Muy bien, ya lo saben que si usted... Una vez que sale alguien comenzamos a caminar al salto a la salto. Un lazo. Un lazo. Tranquilo, 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 tranquilo. Tranquilo. Un lazo. Un lazo. Hay que ponerle una lución. Estoy haciendo miedo, yo estoy. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? La pared es de todo el estirio. ¿Qué estás haciendo? ¿Y tú? ¿Qué estás haciendo? Fíjate a hacer más cosas. Chicas, chicos, chicas. Fíjate a hacer más cosas. Fíjate a hacer más. ¡Mamá! 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 Ese niño lo tengo enseñado, ¿no? Sí, el viejo cantanero. Pero no voy a subir ahí. ¡Túbal atrás, túbal atrás!